Para bailar la bamba Es la bamba señores, es la melodía que nos pone en el alma Que nos pone en el alma luz y alegría Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canta la bamba, cuando canta la bamba me siento fano Porque sé que es el himno, porque sé que es el himno Verás cruzando, ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, ay arriba voy Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy Es la bamba dulzura, es la bamba dulzura que lleva el viento Pues nació en la llanura, pues nació en la llanura De su terreno arriba y arriba Arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz Una tierra muy vieja, una tierra muy vieja De Veracruz, ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, ay arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Lilombo, lilombo, lilombo Tú nunca le pongas perro Cuando veas que mi sombrero Me lo quito y me lo pongo Lilombo, lilombo, lilombo El sombrero me lo quito y me lo pongo Lilombo, lilombo, lilombo El sombrero me lo quito y me lo pongo Lilombo es una alegrita Que se parece al galón Yo le digo que es bonita Tiene gracia de a montón Lilombo, lilombo, lilombo El sombrero me lo quito y me lo pongo Lilombo, lilombo, lilombo El sombrero me lo quito y me lo pongo Gracias por ver el video. 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 Gracias.